Toda esta experiencia ha servido de mucho, como siempre. No solamente para poder tratar de trabajar en mejorar la seguridad en la empresa, sino también en el caso de los chicos para lograr la evacuación. Y creo que es un ejercicio significativamente importante para el Cuerpo de Bombero, que es lo que nos da tranquilidad a todos y cada uno de los sancarlinos. Para ellos también es una experiencia significativa y esto es lo que tenemos que valorar. En definitiva, esto se viene trabajando prácticamente en la Junta de Protección Municipal Civil. Venimos trabajando desde febrero con este tema, tratando de generar los protocolos adecuados en cristalería, que no los tenía y que se ha trabajado para tenerlo. En el caso de la escuela también, recién me decía la directora que han ensayado tres veces y cada vez que ensayaban el protocolo de evacuación encontraban alguna novedad que corregir. Y hoy decía, le decía recién cuando venía, de que este lugar, más allá de que hoy estaba preparado y se consiguió la llave para abrir, la escuela tiene que tener una copia de la llave para que en el momento de efectuarlo venga y se abra realmente como corresponde. ¿Esta es la interacción que se pregona entre las instituciones y el gobierno local? Digo que se iba como institución madre coordinadora de algunas acciones. Es así, es así, esto es lo importante, como bien decimos siempre, desde el municipio que es la institución mayor de la ciudad, tenemos que coordinar distintas acciones y esta es una de esas. Cuando comenzó esta gestión del Intendente Plasensotti, en el primer año de gestión se creó la red de instituciones San Carlinas, que de esa manera permitió que todas las instituciones de la ciudad estemos congregadas en reuniones mensuales o cuando sea necesario, y bueno, ahí vamos debatiendo y charlando distintas temáticas o distintas cuestiones que puedan ir surgiendo, y bueno, surgió esta idea de hacer los simulacros el día que se festeja la defensa civil, que en realidad es el 23, pero bueno, por una cuestión que cada sábado se hizo hoy, pero sin duda que son acciones que tienen que colaborar y mucho y servir, y como bien se decía anteriormente, sirve de experiencia y de práctica para que aquellos pequeños errores que se hayan cometido se puedan salvar y ante una situación verdadera, ante una situación extrema puedan llevarlas adelante de la mejor manera.